Un detalle que ha pasado justo antes de entrar al túnel de vestuarios y que puede ser lo que haya provocado esa tangana. Me dicen que dos jugadores del Manchester City estaban entrando al túnel de vestuarios, ya había pasado algo previamente, donde se habían calentado, dicho algunas cosas, y entre risas, mirando a un grupo de jugadores de Atleti, han dicho, ahora a pegar patadas y a defender a vuestra P. suspensivos, casa. Ahora a pegar patadas y a defender a vuestra P. suspensivos, casa. Ahora a pegar patadas y a defender a vuestra puta casa. Entre risas, dos jugadores en inglés del Manchester City. En ese momento, Savic ha escuchado lo que han dicho esos jugadores. Dicen que a partir de ahí es cuando Savic, que ya venía caliente de algo que había pasado previamente. O Guardiola. O Oudan. Es cuando se va hacia... O Savic sabe inglés. Algunos jugadores que en el caso que hemos visto en las imágenes sea a Grilis. Pero ahí se da una bronca con Guardiola después, ¿no? Además. El cara que arranó Guardiola después de lo de... Sí, sí, con Foden y después con Guardiola. Exacto. Exacto. Entonces... Pues está...